La Mancha de la Ropa A nuestro olor nos lavamos con sangre del corazón A por ellos, los valientes, con la espada, con los dientes Soy guerrero, huelo a sangre y ya quiero combatir ¡En marcha los cruzados, defilen mis valientes! Con las balas enemigas nos haremos los valientes Nos haremos gacha amigas y palillo de los dientes Con paso firme y marcial, marchemos todo a todo a luchar Y no se piense nadie a rendir, y no se piense nadie a rendir Que es preferible morir Con paso firme y marcial, marchemos todo a todo a luchar Y no se piense nadie a rendir, y no se piense nadie a rendir Que es preferible morir Luchemos noblemente, con mucha valentía Que no dude la gente, de nuestro gran valor ¡Gracias! 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 Gracias.